El Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada CIFA conmemoró recientemente su centésimo décimo aniversario de la creación del Arma de Ingenieros en sus instalaciones. ¡Vista a la venta! ¡Atención presente! Las actividades iniciaron a tempranas horas con honores al Pabellón Nacional, una Santa Misa en Acción de Gracias, y luego se llevó a cabo el acto conmemorativo donde asistieron autoridades militares e invitados especiales. Como parte de la celebración, se desarrolló la presentación ecuestre a cargo del personal del Regimiento de Caballería, así como demostración de destrezas por la Guardia de Honor. Estamos acompañando a nuestros hermanos ingenieros en su celebración del 110 aniversario. Ha sido un acto muy relevante, más allá de lo militar, también hemos tenido la participación del Regimiento de Caballería y la Guardia de Honor. Vinieron un par de colegios a hacer actos folclóricos muy especiales, y sí, felicito en especial a nuestros hermanos ingenieros. Además, se realizó actividad recreativa infantil, donde la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, APROSOFA, hizo entrega de juguetes a los hijos del personal de alta en dicho comando. En la actualidad, el CIFA ejecuta tareas en apoyo a la población civil. Entre las más importantes, se pueden mencionar la apertura y mantenimiento de calles, construcción de puentes, muelles, escuelas, viviendas temporales, obras de mitigación en zonas de riesgos a causa de inundaciones, entre otros. Como comandante, me siento honrado, orgulloso y orgulloso, y a la vez satisfecho por comandar un selecto cuadro de oficiales u oficiales, soldados y personal administrativo con un alto grado de profesionalismo y responsabilidad, quienes con su dedicado esfuerzo e inteligencia, contribuyen a la toma de decisiones acertadas, en provecho del desarrollo institucional y nacional. Que Dios bendiga a la Fuerza Armada, que Dios bendiga al Comando de Ingenieros, construyendo y destruyendo, venceremos. Construyendo y destruyendo, venceremos. Es el lema del CIFA, el cual caracteriza a este selecto grupo de soldados, quienes brindan incondicionalmente su apoyo a la sociedad salvadoreña. ¡Gracias!